En el mundo, miles de personas mueren a diario Dejando rastros de sombra y tristeza en los seres humanos Madres sin hijos, hijos sin madres, padres sin hogar Esperando solo un granito de lo poco mucho que puedas dar Buen difícil es el dolor de una madre que pierde a sus hijos Un esposo que pierde a su amada y a su familia Escuchar el clamor en las calles de los niños desamparados Que devuelvan día a sus padres y a sus hermanos Ese eres tú, ese eres tú, ese soy yo, ese soy yo Una familia, los hijos de Dios Un amor, el nuestro dolor Una familia, los hijos de Dios El dolor que invade mi tierra La tristeza tomando mi hogar La sonrisa que un día los niños solía disfrutar Ese flor que con tanto amor y esfuerzo tú cultivaste La vez marchitada en la arena y en el vacío Un amor, un amor, un amor, un amor Somos una familia, los hijos de Dios Crece por un propósito según esta canción La esperanza no morirá Aunque el día se ponga oscuro El amor resplandecerá La luz está mirando al cielo Dios reclama un poco de ti De mí, de ti, de aquel De lo mucho que el diario te da Tu esperanza no debe morir Aunque la tormenta te ha de arrastrar Esa fe proviene de Dios No debes dudar Un amor, un amor, un amor Un amor, un amor En el dolor, en el dolor Somos una familia, los hijos de Dios Un amor, un amor Somos una familia Somos una familia Somos una familia Los hijos de Dios Los hijos del rey Del Dios de Salud Del Dios de Manuel La familia La familia que Jesús Por amor Nos dio El amor, un amor, un amor El amor, un amor, un amor El amor, un amor, un amor